El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó la mañana de este lunes a Claudia Sheinbaum tras convertirse en la primera presidenta de México en la víspera, con una amplia ventaja en la elección de este domingo, y confirmó que una vez que le entregue el poder, se retirará de la política. Sheinbaum, quien habría invitado al funcionario a permanecer en el cargo por un tiempo de ganar las elecciones del domingo, asumirá la presidencia el 1 de octubre.